No te copias Pablo, tu tono de puro milicano a chile Esto es para tu colegas Te voy azotando 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 Ahora vamos a hacer una manera Te voy azotando 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 Alberto Calidad Palmers Estudio Reggaetón de puro milicano a chile Te voy azotando 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 Los indestructibles de la Guaracha Te voy azotando un beso con la vida Ya queo 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 Esto es pa' la discoteca Zumba Somos los reyes Así que respeten nuestras leyes Y dale lento Y dale lento Y dale lento Y dale lento Colectivo Palmers Estudios